Buenas tardes con todos. Ahorita estamos haciendo este... Sí, Mariluz, voy a regresar contigo y con la versión de las vecinas y madres de familia. Me voy a un corte, regreso contigo con la versión de las madres de familia, con los vecinos que se han sumado ahora a esta protesta de los mototaxistas en el Agustino que se enfrentaron contra extranjeros, que les cobraban cupos de 3, 5, 10 soles y que ahora están hartos de que nada se haga y quieren tomar justicia por su mando, protestando. Esta situación va por tres días, señores. Me tengo que ir a un corte y regreso de inmediato con Mariluz. De verdad, buen trabajo. El que está haciendo nuestra reportera, de todas maneras, arriesgándose. Es una zona muy complicada. Ella está informando desde ese punto, escuchando la versión de los mototaxistas, que también es importante escucharlo, señores. Pero voy a un corte y tras el corte regreso con Soraya de Los Ángeles, vidente y con la segunda parte de esa incursión paranormal en la cual viví en carne propia el hecho de contactar con espíritus del más allá, con seres del más allá, donde salí aterrorizada, gritando de la cocina a las oficinas de Hilo Fuerte Panamericana, donde permanentemente se pronunciaban situaciones paranormales. Me voy a un corte y regreso con Soraya de Los Ángeles, que ya se encuentra nuevamente en mi sed. Volvemos. En Entel nos estamos preparando porque tenemos una cita contigo y queremos escucharte. Agenda tu cita en tienda desde la App y Entel Perú o desde la web. Cuando tú lo necesites, elige la tienda más cercana y la hora. Así de rápido. Porque en Entel estamos para escucharte. Entel, contigo en todas. Descubre Amaraz, la primera línea de productos especialmente creada para las peruanas, hecha con una mezcla de súper ingredientes de origen natural. Yo amo mi pelo. Prueba Amaraz, tan única como tu pelo y tu Perú. Encuentra tu shampoo Amaraz en Sachetón a solo un sol. ¿Sabían que en Nochebuena hay gente que no está dispuesta a cambiar su panetón de siempre? Lo curioso es que cuando prueban Blanca Flor dicen que es mucho mejor. En textura, aroma, sabor. Pero Navidad no es solo Nochebuena. También hay otros momentos para probar un panetón más rico. El reencuentro de amigos. Intercambio de regalos. Chocolatadas. ¡Eso! Usando este hashtag, cuéntanos qué momentos serían buenos para probar un Blanca Flor y participa de panetones gratis. ¿Gratis? Sí. ¡Feliz Navidad! Por ahí que esta Nochebuena lo pones en tu mesa. Blanca Flor, el panetón que puede gustarle a todos. Metro, frescura y calidad. A los precios más bajos. Manzana Pink Lady por kilo a 6 soles 99. 12 pack de cerveza Pink's en Callao a 45 soles 90. 6 panetones metro de bolsa a 63 soles. ¡Metro! Y Metro.pe. ¡Precios más bajos siempre! Para esa mamá que tuvo un mal día en el trabajo. Y no lo cuenta para no preocupar a su familia. Un plato de Don Vitorio. Hay personas que dan lo mejor. Para ellas, Don Vitorio. Hechos de los mejores trigos. ¡Riquísimos! Disfruta con Don Vitorio. El placer de dar lo mejor. Hola, soy yo, tu piel seca. Y necesito decirte algo. Las ceramidas de CeraVe ayudan a restaurar mi barrera natural y mantener la hidratación hasta por 24 horas. CeraVe, marca número uno recomendada por dermatólogos para pieles ceras. Apto para bebés y toda la familia. Visita a tu dermatólogo, el experto en piel. Hoy, los algoritmos quieren atraparnos en un círculo vicioso. Encasillarnos. Pero lo que no saben es que lo nuestro es probar. Experimentar. Por eso, en Casino, cambiamos por fuera. Y seguiremos innovando por dentro. Porque la vida no tiene un solo sabor. Casino. Carol G Mi Bolívar de siempre cuida más los colores de mi ropa. Bolívar Active Care. Brinda un cuidado integral. Porque mantiene los colores vivos mejor que otros detergentes. Y también cuida tus manos. Elige Bolívar. Descubre Amaraz. La primera línea de productos especialmente creada para las peruanas. Hecha con una mezcla de súper ingredientes de origen natural. Yo amo mi pelo. Prueba Amaraz. Tan única como tu pélvito Perú. Encuentra tu shampoo Amaraz en Sachetón a solo un sol. Hola, a ti te hablo. ¿Sabes quién soy? Me conociste desde que naciste. Te acompañé cada día, cada noche y cada fin de semana. Comercial. No hace falta decir todo lo que vivimos. Conocimos la gloria. Perú para todo el mundo. Nos reímos. Y soy yo, papá. Nos informamos. Panamericana Televisión. En vivo y en directo. Nos conocimos. Hola, hola. Hola, Quisela. Y hoy, 64 años después, seguimos creciendo con la misma pasión. Llegando a sus hogares con objetividad, credibilidad y alegría. Somos un sentimiento que no tiene tiempo. Panamericana Televisión. Siempre presente. A todos los venezolanos, delincuentes, cobradores de cupo.